Esta es la zona de entrenamiento donde estoy poniendo más el foco tras el parón de vacaciones. Se conoce como Sweet Spot. Se encuentra entre el 88 y el 94% de tu FTP y es perfecta para generar adaptaciones durante el periodo de base. Yo suelo entrenarla de esta manera, siempre con el potenciómetro Fabero Asioma Duo como generador de datos. 10 minutos al 90% de mi FTP se hace unos 315W en una pendiente constante. Otros 3 minutos en zona 2 baja para recuperar ya en terreno plano. Esta serie la repito 6 veces en una misma sesión de entreno. Con estas sesiones consigues mejorar tu capacidad aeróbica, aumentas la resistencia a tus músculos y la capilarización de tus tejidos sin apenas causar daño a la masa muscular ya que no llegas a trabajar en ritmos máximos. Esto permite repetir estas sesiones varias veces a la semana sin acumular fatiga en exceso. Recuerda contar siempre con los consejos de un entrenador para realizar tus entrenamientos.